ahí me está llamando ya bushi para que le dé una ración de comida está pidiendo el tupper ya veréis es una pasada nosotros cuando lo llamamos le ponemos un rocín de carne en uno de estos postes y están los baques poniéndose fines de allí a hacer pues bueno a ver para los que no sepáis de su historia pues es un musardo ratonero que apareció en estado de shock en la vía del tren estaba paralizado entre los dos raíles y por fortuna al no moverse los trenes pasaron pasaron por encima y no y no lo golpearon pasaron cinco o seis trenes al final avisaron a rebeca y ya ella lo recogió lo trajo para casa aquí lo tuvimos de rehabilitación pues más de un mes hasta que consiguió valirse por sí mismo están en el canal están colgados los vídeos de todo este proceso de los intentos de puesta en libertad que no quedó libre a la primera porque se ve que que él estaba a gusto con nosotros en casa y dice buf como que no me quiero yo quedar por aquí de independiente pero bueno al final sí quedó en libertad pero cerca quedó por aquí se quedó de vecino y entonces como tenemos ahí un vínculo adquirido pues pues él de vez en cuando nos nos pide nos pide una un aporte de comida extra que es más fácil que te lo den que cazarlo lo que pasa que bueno tampoco queremos que se acostumbre demasiado para porque si no después se hace vago y igual no se apaña si un día no estamos la idea es que bueno que estemos aquí muchos años pero bueno nunca se sabe entonces entonces queremos que él sea independiente lo cual no quita que de vez en cuando le demos un regalín bueno no me enrollo y os dejo que lo veáis en acción bueno 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 Ahí está Ahí está ¿Cómo se comunica? No sé si lo veis de frente con la sombra del árbol Ahí viene No lo cogió Como estoy bastante cerca Tengo una pasada pero no lo cogió Ahora volverá Ni yo mal Tras tanto Margot al suyo No lo cogió ahí estáis, pasada voy a añadir ahora unos vuelos de otros días que la verdad ya no me canso de verlos a ver si a vosotros también os gustan ¿vale? bueno, no me enrollo más aquí está ya pegando un aire de la leche ¡hasta luego caracoles! 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 y se comunica se comunica claramente porque cuando me ve por aquí y tiene hambre pues me llama además llama de una manera diferente al resto y así y así sabemos que es porque claro no tiene anilla no tiene nada entonces tampoco es fácil de distinguir en la distancia a corta distancia sí porque es el único que se acerca pero viste es que maravilla ¡buah! ya te alegra el día de ahí ahora mismo está otro que igual están emparejándose no sé eso es cosa de su vida privada es que hay un árbol al fondo así otra pasada ahí viene eso está desarrelado lo pilla ahí viene ahora sí perfecto lo pilla lo pilla